Juan salí de aquí Juan, salí de aquí Juan Juan, salí de aquí Es que este me viene a quitar el negocio Y yo aquí quiero estar solo en Amaticlán Haciéndome el ciego Juan, salí de aquí, Juan Salí de aquí Juan, dejate pidiendo piso aquí Juan Salí de aquí, salí de aquí Yo vine de primero aquí a pedir dinero Salí de aquí Juan, dejate pidiendo piso aquí Juan Dejate pidiendo piso aquí Juan Yo vine primero aquí vos Yo aquí vengo desde tempranito Juan, andate de aquí, deja pidiendo pisto aquí Juan, Juan, deja Juan, Juan ¿Dónde estás? Salí de aquí Juan, Juan Yo estoy pidiendo pisto aquí de primero Yo vine a pedir pisto aquí Salí de aquí, salí de aquí Salí de aquí Salí de aquí Juan, Juan Juan, deja estar pidiendo pisto aquí Juan Yo pido aquí, salí de aquí Juan Juan Salí de aquí Juan Juan, salí de aquí, deja estar pidiendo pisto aquí Juan Juan, salí de aquí Juan Yo desde las 5 de la madrugada estoy aquí pidiendo dinero Fuera Juan, salí de aquí Juan Desde las 5 de la madrugada estoy aquí pidiendo pisto Juan Salí de aquí No Juan, yo vine primero a la iglesia Juan, salí de aquí Juan Deja estar pidiendo pisto aquí No hombre, andate al otro lado del parque vos hombre No Juan Juan, salí de aquí Juan, yo pido pisto aquí Juan Juan Yo pido pisto aquí, Juan Juan, salí de aquí ¿Dónde estás? Juan, salí de aquí Salí de aquí, Juan Salí de aquí Juan, no pidas pisto aquí Juan, Juan, Juan No pidas pisto aquí, Juan Juan, salí de aquí Juan, salí de aquí ¡Gracias!